Conojo, a tu... A tu... ¿En qué se mito, comenta? Tu-tu-tu-tu. ¿No sé? Por quien bola sabía muy duro... Sí, tío. Debe estar muy duro, sí. Es que jalo tanta weá Supieran estos conchetumadres que vos con weá tomas agua weón Y esa weá Y esta weá ves y cuando vengo pa' acá Ya ¿Cómo están pos conchetumadres? Y estamos nuevamente en este programa culeado con Neta Que se llama Analizando Weá Quiero mandarle un saludo a toda la gente que está así como bien Nos apoya harto en esta weá Y ahí saluda a Metal Chef Que justo está mandando un mensaje ahora Ahora domingo Ahora domingo exactamente Justo en estos momentos está hablando El siguiente video como les dijimos El video pasado Estamos escuchando Caleta Las sugerencias de ustedes Y leyendo Y leyendo Tienen que ir con calma loco porque aunque no lo crean Con calma como la canción de Lady Yankee Del Lady Yankee Aunque no lo crean este canal culeado es terrible con Neta Pero hay harta sugerencia Y nos hablan caleta y nos piden caleta y weá En este caso un chico que en la weá de YouTube se llamaba Broken 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 Nos dijo cabro De palmeta como decimos De palmeta De palmera Igual que los sepulturas eran los supertules Supertules Sepultar Y este loco bro Quien nos dice ya cabro Tienen que ver Young Represalia Falopita de mi amor Oye el puro nombre Conchetumere Salud Ay me picó la nariz Por los jales tuyos Por los jales que yo me mando le pican a mi Si le pican a mi weá Es que todos los weánes creen que yo hago la weá duro No Este weón es así loco Es así Dale Dale Este plano y esa weá así weón ¿Será porque quieren hacerlo de una bola artística? ¿O porque realmente no tienen los medios? Yo creo que en las dos Yo creo que en las dos Chau Chau No 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 Otra vez empezamos con estas voces culiás weón Vaya encima cachai cuando los weúles tratan de reemplazar Bueno esta es una wea que poco van a cachar O en volatobus pu Pero cuando te metí a photoshop y usai esa wea de la varita mágica Y cuando hay muchas weas que tienen así como el mismo bro Te la agarra toda Esta wea es lo mismo con el video Le agarro los lentes, le agarro las mangas blancas Me recordo la wea de Gianluca No soy pobre, soy triste Esa wea, esa wea mierda Que acepta wea Exacto la rocha ese wea ¿Eh? Se va a caer culiado Espérate, de partida No entendimos ni una wea lo que dice la letra culiado Dentro del efecto conchetumare ese que le ponen Y más encima que Nada conchetumare Oiga todo esto weón Yo sé que igual soy como reacio al O sea no sé si reacio Pero un poco a los tatuajes Y ahora me he estado rayando último este Este último tiempo Pero por ejemplo en el caso de este weón ¿Vos te tatuarías la cara? No No tengo ningún tatuaje menos la cara Ni cagando Yo no me tatuaría ni cagando la cara O sea sí Date cuenta que si soy feo sin tatuaje Imagínate con No yo no me tatuaría la cara ni cagando Pues conchetumare Ya sigamos con esta mierda Si es chileno Está cantando como centroamericano Si bueno ya se cachó que es chileno ¿Cachai? Entonces ¿Por qué Reemplazáis la L La R por la L? Si no estáis No eres de esa nacionalidad No eres de Los puertorriqueños por ejemplo Esos weones Reemplazan Hablan con la L De hecho bueno ya se cachó Que este conchetumare es chileno Por el hecho de que el culiao viene weón Y ha dicho varias así como Como el pico Y puras weas 4 minutos Si que se cachan que el weón es chileno Ya sigamos con este queso culiao Ya weón Ya empezamos que se quede Se ve mejor con gafas Que sin ellas ¿Qué weas haces aquí el culiao weón? Tercero En relación a lo que es el canal Del análisis del video No voy a analizar ni una wea Es lo mismo que recordó mi compadre Acá con la wea Gianluca O sea Ahora Cualquier persona En estos tiempos loco Tiene la tecnología en la palma y la mano Es una wea loco de Si no tenéis la plata para comprar la wea Podéis craquear el programa Listo Pero tenéis la wea full Tenéis tecnología Tenéis tutoriales culiados Tenéis un montón de weas Para hacerlo Si no lo sabéis ocupar Los tutoriales están gratis en youtube Conchetumare Y tenéis que hacer estas weas Ya no es necesario estudiar Ya sea audiovisual o diseño Porque es lo que se maneja Para hacer este tipo de videos Porque está todo en internet Y gratis weón Y así es como nos van cagando la pedra Pero bueno Hace otro tema Que algún día vamos a tirar Pero puta La wea Pero el no otro clara Si Ah Les vamos a tener un anuncio después Pero No al tiro Si no Que no vean la wea entera Por culpa Si esa wea era todo Nada si Tiene que hacer el tiro Que no vean la noticia No 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 Que se esperen Que se aguanten no Que te chupan rico Y se me hace que este conchetumare Tiene como 20 años Y canta Drogadicto culiado Y que hacen ese grupo de pajarones culiado Alrededor de este weón Hay cachado Hay un weón ahí Que tiene unos lentes Que es como un gordito Que está como así Esto hace Si El otro está Nada más que esa wea culiado Está haciendo una wea así Como el sac de la rocha El otro está así El otro allá atrás Con el banano Con la mercade Con los papelitos Y el de acá Están más pegados Que la chucha Están más pegados Que la chucha Con la pistola No hacía nada más Del video culiado Así como Y que grita Ese weón no cantaba Ni una wea Ay conchetumare Justo Perfecto Perfecto Ese plano estuvo bueno Estuvo bonito Ese fundido estuvo bueno Es un ojo parece Así suena cruz aquí Este fue por acá 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 Se te apagó el pucho O como no Nunca lo aprendió Esta, esta Esta Y que eso son los primeros planos Mira el otro allá atrás Está como Está como La cara de culiado La cara de borracho Así como Está como En ese momento Cuando estáis al final Del carrete Y estáis así como La llamo ¿En qué dimensión Estoy ¿Qué año es? Loco Yo no coincidí Tu madre Juan Los culiados Loco Que hueá Loco ¿Qué está leyendo Los ingredientes Este hueá? Como cuando estáis en el baño Cagando Cuando no existían Estas hueá Te ponían a beber Los ingredientes Del insecticida O del resoramiento ambiental Que hueá Y la hueá ¿Qué es? ¿Qué es? Cuéntame Tira Tírate culiado De caído Y tiene más Si, si, no, si tenía más Le vamos a decir a ese cabro El broken, weón, puta el cabro culiao Mira la weá, conchetumare Pero broken, gracias por darnos Esta mierda para analizar Que no tiene análisis No, esta weá culiao, weón Esta weá es innotable Innotable también No, y esta, mira, esta weá yo creo que se ganaría Fácil así Una parvada y pichula Una parvada Ah, y otra cosa, recuerden Que vamos, estamos muy cerca De cumplir un año En esta plataforma Así que Youtube, chúpenlo rico Y ustedes, no No, ustedes no, no se lo merecen A ver si ya tenemos Más suscriptores y más suscriptores, muy bien Sí, muy bien, muchas gracias Puta esta weá, no, yo no le pongo ni nota De verdad, no, es tan como la pichula Es tan mala esta weá Tan sin sentido, loco No tiene ni siquiera así como Una construcción en plano, weón Ah, weá, esta es como la pichula, loco, weón Terrible mala la weá Así que no No, a la chucha esta weá Sí, no, sabes que Yo esta weá la cortaría aquí Sí Porque no hay nada más que hacer No hay nada más que decir de esta weá Es una mierda Y hedionda Es de esa mierda que hacen los perros Que hacen como plasta Que la weá no se seca nunca Como para recogerla Una weá que le tenés que echar a serrino Tierra Para que podáis recoger la weá Y no se te quede pegar la pala Esa weá es eso Sí, pues lo que nos acaba de pasar Es a ver nosotros Con este video Pisamos esa weá Está pata pelada con Chetumare Con Chala No, la pisamos con Chala Entonces la weá se nos metió en la pala Qué renda, Juliano Sí que no Esta weá es pa'l pico Oye Con respecto al anuncio Resulta de que Hace tiempo atrás Su servidor aquí Con otros amigos Tenemos un podcast Que se llama El Club de los Changos Este año volvemos locos Y el podcast también Va a estar muy asociado A este canal Porque también vamos a tener Al hombre Aquí Entonces además No solamente vamos a estar En formato De este canal culiado Sino que también va a haber Un podcast Que lo pueden encontrar En Spotify En Ivox Y también en Youtube Así que busquen ahí Después el Club de los Changos Y también en Instagram El Club de los Changos Y nos van a encontrar Recuerden Damsel616 Sí, en el Instagram Ahí de repente Ustedes escriben la weá Esta misma weá Si no la escriben Por el canal de Youtube La escriben por el Instagram Así que Ahora todos se manejan En esta weá Eso es Así que cabrón Muchas gracias nuevamente Gracias bro Quien culiado Por esta Cagando Chetumare Pero Pero mira Eso se trata Para que nos reclamen Después Y la chucha De tu madre Ya hay un Pollo andauro Leteando Sí Ya nos vemos Cabrón Chupel Y cuelgue Espérate Oopi Depe Duh ¿Qué? ¿Qué? Duh Duh